Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar con la primera clase de polaco, la presentación y la despedida. Pues la primera palabra es cuando vemos a nuestro cuate, nuestro amigo, decimos Cześć, o le podemos decir hej, cześć o hej. Es la manera, no es la manera oficial y en la manera más oficial decimos Dzień dobry, dzień dobry, o dobry wieczór, dobry wieczór, dzień dobry, se viene aquí que día bueno, es decir buenos días, dobry wieczór. Buenas tardes, no distinguimos como buenos días, no, no distinguimos, podemos decir dzień dobry, este dzień dobry podemos decir, no sé, a las seis por la tarde también, eso depende. Entonces, cuando ven a algún vuestro amigo en la calle le dicen cześć, cześć o hej. Y en la manera más oficial para los profesores y para la gente desconocida decimos Dzień dobry, dzień dobry, o dobry wieczór. Cuando queremos preguntar, ¿qué tal estás? Decimos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? O co tam? Y la persona que responde dice Estoy bien, estoy bien a ti U mnie dobrze, u mnie dobrze a u ciebie U mnie dobrze, u mnie dobrze a u ciebie Y la persona también gracias Też, 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 o, również, dziękuję Również, również, dziękuję Es decir, dziękuję significa gracias Dzień, ku, je, dziękuję ¿Cómo te llamas? Jak się nazywasz? Jak Jak Się Nazywasz Jak Się Nazywasz Jak się nazywasz? Yo soy Polaco también, como en español, omitimos la palabra yo, entonces decimos soy Jestem 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 Yo puedo decir Jestem canela Polaka Jestem canela Polaka O, mi nombre es Nazywam się Nazywam Nazywam Się Jestem Ana Jestem Maria Jestem Pedro Jestem Daniel Jestem Jose Nazywam Się Nazywam Się Nazywam Się Jose Nazywam Się Maria Dziękuje